Caramba, ¿por qué que le pueden un barrio rico siempre a un barrio pobre al lado, eh? Sí, bueno, pero que eso está bien, porque por lo menos el pobre se pega. No, y huele de la comida de los ricos y se jarta. Sí, sí, sí. Aquí es que vamos a trabajar hoy. Ah, pero mira, 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 mira. ¿Quién? Cifrido Párez Pérez. Ay, no, yo no corto esa, no, 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 no. Mira, aunque deba 10 años, yo no corto. Si yo tengo que regalarle un bombillo, yo se lo regalo, pero yo no corto eso. Cifrido. Además, baila muy bonito, yo lo he visto bailando. Ajá, ajá, ajá. ¿Quién es ese? James Whaley. James Whaley. ¿Quién es James Whaley? Ya me ven. El embajador de los Estados Unidos. Ajá, 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 ajá. ¿Qué hacemos? Eh? Bueno. Ajá, ajá. No toque esa tecla, mira a ver si hay alguien más, que venga uno más grande que nosotros a cortársela ahí. Ay, acuérdate que es tío un marido. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. No, no. Sí, no quiero problemas con su esposo. Ajá, ajá, ajá. Sí. Ay, para la vida. Ajá. ¿Y ese es Robertico Salcedo? Robertico... No cortasela, cortasela. Haciendo angelicula. Hay que cortársela, hay que cortársela. Esa se la corto yo de gusto porque yo no quiero saber de hombre joven y bonito. No quiero saber, ¿no? Entonces, vamos a esperar a esta hora que él se baña, vamos a esperar con agua caliente. Ellos para estar blanquitos se bañan con agua caliente. Vamos a esperar a que se meta al baño y vamos a cortar. Para que le pique el emisor, que ellos se bañan con el emisor. Entonces, Robertico se fue, esa me encargo yo. Se te encarga y de paso te va a encargar Marino Vinicio Castillo. ¿Quién es ese? A ese no lo conoce nadie. Si es para cortar el uno. No, no, no. Ellos andan en grupos todos. Ay, esa familia. Y el viejo es el más guapo todavía que los hijos. No, 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 déjale esa luz. Peter de la Rosa. ¿Peter? Si. ¿Cuál es? Peter de la Rosa. Mira a ver si tiene un apellido. Omega. ¿Omega? ¿También de Belú? Si. ¿Cuál es la casa de él? No, tú sabes qué. ¿Esa caballa? Estos merengueros son agentados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esa? Si, si. Ah no, pues yo se lo voy a hacer. Mira, déjate a Robertico para después y dale a... Voy con Omega. ¡Homera! No, no. El otro. Cuidado. Cuidado. Y ahora vamos a donde yo sea niño mato. ¿A cortársela también? No, a ponerme los dientes. Me los tumboto. No, no.